¿Tú te has puesto a pensar que has trabajado para cuatro o cinco generaciones de cubanos? Claro, el día primero de noviembre de este año cumplió 50 años de trabajo. ¡Ay, espérate! ¿Yo ayer? 4 de julio, 43 años de trabajo. Mira nomás, ¿me recordaste? 43 años. Imagínate, no voy a crecer yo con él. 50 años de trabajo. Casi casi te estuve pisando los talones. Cuando veía a Susana, yo sudaba. Lo voy a confesar, lo voy a confesar públicamente. Cuando esa mujer desembocaba, yo estaba parado con todos los camarógrafos ahí en la esquina de 23, pegados ahí en la arcada, había una sombrillita y nos parábamos a cortar lejos y eso. Y entonces uno decía, mira que mire por ahí, y todo el mundo mira, y era Susana Pérez. Entonces tú mirabas el entorno y eran todos los hombres que habían alrededor, eran mirando a Susana Pérez. Ay, yo no me interesa. No, en serio, en serio, en verdad. En total, yo siempre la admiré muchísimo, muchísimo. Y siempre admiré la belleza y todo. O sea, era una mujer súper hermosa. Los ojos. Es una mujer súper hermosa. El color de los ojos. Vaya, te digo a ti, alégrate que estás empatada ahora porque con 70, yo con 64, si te cojo soltera. O sea, yo te voy a decir la cosa. No, te voy a hablar claro, te voy a hablar claro porque yo te quiero muchísimo. Pero nos hubiéramos ido por un McDonald's y nos hubiéramos caído mentiras y los ojos. No, pero además con todos los seguros que tienes.